¿Estamos grabando? ¡Bien! Cornelio, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento, gracias a Dios, bendecido. Estamos por primera vez con nuestra gente de Querétaro y es algo muy bonito, muy grande para nosotros. Cuéntamelo todo. Hay nuevo material. Ahorita te estamos escuchando, cantándole al amor, pero más al desamor. Así es, así es. Tenemos nuevo material, se llama nuestro más reciente sencillo. El video oficial en todas las plataformas digitales, igual el tema lo pueden disfrutar también. en todas las plataformas digitales. Tenemos próximos temas también, como esta vez soy yo. Voy a confesarte varios temas que vienen de otra producción discográfica. Y pues muchas cosas, muchas sorpresas, muchos retos también que están pendientes. Ahorita la agrupación está en un momento muy bonito, muy bueno para nosotros. Sentimos que la gente estaba esperando algo de nosotros y lo han aceptado de la mejor manera, nuestro más reciente. Platíqueme de la agrupación, ahora es la Dinastía Cornelio Vega. Así es, hoy se llama la Dinastía de Cornelio Vega. Este proyecto, pues viene mi hermano Ramoncito Vega con nosotros, vienen otros integrantes. Y es lo mismo, nosotros somos Cornelio Vega, la gente nos conoce. Hubo un problema, ¿cierto? Ah, pues hay problemas todo el tiempo, viejo, ya sabes. Pero bajaron un video. Así es. ¿Por qué? Pero son cosas que se van a arreglar. La verdad no me gusta hablar mucho de los problemas y menos con los medios, pero el rollo es que hay compañías que reclaman cosas que no le pertenecen y todo cae a su lugar tarde o temprano. No, es nada más cuestión de tiempo para que esa gente, para que el video, perdón, pueda volver a plataformas y igual la canción. Tú lo estás promoviendo en tus plataformas personales. Es una compañía, es una compañía que se llama Cover Records S.A.S.B., no soy yo. Ok, y ellos son los que se están encargando. Así es. ¿Y el hecho de que lo bajaron te afecta, te enoja? No, viejo, no, claro. ¿A tus fans las mismas molestas? Claro, claro, las seguidoras, las niñas de nosotros, las que nos apoyan, se molestan, pero de veras que no. Nosotros como agrupación, como personas, no nos dan ningún coraje, ningún nada. Al contrario, nos da gasolina, nos da más ganas de sacar más canciones, de hacer más música, viejo. Es todo. Ahorita que estábamos con los demás medios de comunicación, mencionabas, o sea, te sentimos más un chavo muy de casa, muy de familia. Le escribiste un tema a tu mamá. Así es, cuando estaba pequeño, de hecho, a los 7, 8 años, mi primer tema, y lo escribí en una hoja de cuaderno de dibujo, me acuerdo, con una crayola, con un color ahí, y se la regalé a mi mamá. No, era más como un poema, no como una canción, pero ya tenía mis rimas ahí, entonces, desde entonces vengo componiendo, vengo escribiendo, y me gusta mucho esto, me gusta la música, me apasiona, y como les digo, no nos enojan ningún tipo de cosas negativas como esas, ni pleitos, ni nada, nosotros, al contrario, seguimos haciendo música, nos da gasolina, nos impulsa, nuestra gente está esperando más música, y nosotros lo vamos a tratar de seguirle dándonos. Oye, el apellido Vega, es un apellido que pesa. Así es, viejo, lo traemos. Pero además traen la música en la sangre. Así es, desde peque, entonces, con este apellido nosotros aprendemos a tocar el acordeón desde que venimos de la panza, que hiciera, nacemos con los micrófonos en las manos, como decimos allá en los hornos. ¿Cuándo eras peque, cuándo fue la primera vez que agarraste un acordeón? A los seis años, exactamente, a los seis años, fue cuando mi papá me regaló mi primer acordeón, y me enseñó en mis primeras escalas, y fui aprendiendo, fui agarrando el rollo, después agarré el ojo sexto, después la guitarra, empecé a componer, como les digo, ya empecé a subir mis covers a las redes sociales, y pues, gracias a Dios y gracias a esa gente, estamos aquí. ¿Tienes 20 años? ¿En casa qué dicen? ¿Y cómo eres tú en casa? Tranquilo, viejo, mi mamá me van a sacar la basura, yo me guiso mis huevitos en la mañana, yo me alisto mi ropa, yo me cambio, salgo. Claro, claro, de veras que es muy diferente, nos salimos de la casa y salimos nosotros, siempre tratamos de ser nosotros mismos, igual así, no crean que, vamos a artistear andando fuera, vamos a hacerle de repugnantes, como lo hacen varios, andamos para sin rapar muebles. Nosotros somos igual en la casa, somos igual aquí en el escenario, en los meet and greets, con los medios, les agradecemos el espacio, les agradecemos el espacio, y pues sí, es la vida de nosotros. Como familia, han pasado, con el paso de los años, ¿cómo recordamos a Xhaka, a Sergio Vega? Pues nosotros recordamos, escuchando sus canciones todavía, en nuestro show, de hecho, traemos dos temas de él como homenaje, traemos, pues, todo el tiempo en el corazón, en nuestra mente, a nuestro tío Sergio, a nuestra familia, a mi tío Ramón Vega, también, en paz de cáncer, que fue en los 80's, 90's, el creador, fundador de los hermanos Vega, y de veras que, nosotros tenemos el tiempo, tratamos de llevar a la familia, el apellido, lo más que se pueda, y con honor, con mucho respeto, claro, nosotros no tratamos de decir, o querer decir, ah, somos más que algún tío, o que algún otro artista, al contrario, nosotros nos sentimos contentos, de poder formar parte, del regional mexicano, y poder demostrar, que la familia Vega, todavía tiene talento para rato. Venga, muchísimas gracias, un saludo a la gente de primera mano. Saludo a toda la gente de primera mano, asumido, Cornelio Vega. Muchas gracias. Se te borraron, tu mandalda, los fetos, los mensajes, en tu celular, se te borraron, las caricias, y eso sí, nunca podrás, pero hay algo chiquitita, que no podrás olvidar, que en el primer operación, en darte un beso, que en el primer beso, sé que nunca volverás, y si lo vieras corazón, te lo devuelvo, a que te acuerdes de todo y todo lo demás, sé que me extrañas, no estoy muy seguro de eso, y aunque lo quieras, nunca podrás encontrar, a quien sea conmigo. Eso, muchas gracias, Querida Roderas, muy bonito, muy bonito, gracias por el apoyo, desde el primero, hasta haz lo que quieras, con todo el amor, y todo el cariño por ustedes, somos de ustedes y por ustedes, y gracias por hacer lo posible, estar aquí esta tarde, y pues, venimos somos a Querétaro, los esperamos el día, de mañana, en la plaza, todos los atamantes de Querétaro, y gracias a los medios, que teníamos... A las clases nunca entraba, la neta no me gustó, y por la barbela atrás rinjaba, me la pinteaba, y así empezaba, cada vez más relacionado, con la gente, que era lo que yo buscaba. ¡Nomás, mi papá! Eso es todo. Gracias, compito, chava. Es un mensaje, que es un mensaje, que es un problema, esperábamos que lo vieran, que nos sirven. ¡Buenos días! Maestro, que era... ¿Qué tal? Muy contento de estar por acá, por primera vez, en Querétaro, con ustedes. Gracias por este recibimiento, gracias por tomarnos en cuenta, por el apoyo a la dinastía de Gormenio Vega, y son felicitaciones para ustedes esta tarde, para servirles. Mucho gusto. Te gusta cocinar. ¡Mande! ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, pero no creo que le intelijo mucho a los mariscos. Más huevito acá, más para mañana, más para su desayuno. Llegas de presentarte de la fiesta de La Qué Buena, ¿Mande? Llegas de presentarte de la fiesta de La Qué Buena. La fiesta de La Qué Buena, sí. ¿Cómo fue la experiencia con tantos artistas de La Qué Buena? No, bien a toda madre, bien bonito, de veras. El recibimiento y el apoyo de la gente de Guadalajara siempre está al cien, y pues sabemos que quien quiere todo lo que...